Hola a todos, mi nombre es Estefany Morales y estamos en la segunda semana de la categoría Open Medical. Para complementar nuestro proceso anti-edad, iniciado la semana pasada con el Hypo, esta vez estaremos trabajando con la radiofrecuencia multipolar de Venus Legacy y su manípulo facial, ya que vamos a elevar la temperatura por debajo de la piel para estimular procesos de colágeno y elastina, que a su vez, acompañados de sus cursos electromagnéticos, nos harán un lifting perfecto de la capa dérmica. Todo el proceso estará soportado con un apoyo digital que nos ayudará a ser más específica en el proceso anti-edad para niños. Ahora ya tenemos unas células sedientas, una circulación activa y una piel mucho más receptiva para a favor. Para configurar nuestro a favor, el día de hoy estaremos trabajando con la línea del Promo Italia y varios subactivos, entre ellos el Ginger Design. Es una molécula que va a activar el metabolismo celular, provocando la reparación de la capa dermal y a la misma vez el lifting de la fibra de colágeno. Contiene jengibre, contiene espirulina, contiene polinutriótidos y activos especializados en el proceso de tensado de la piel. Asimismo, estaremos trabajando con el Fixer, que tiene el hexapestido 8 y 30, más el Dimetilaminotanol, que son excelentes para relajar la piel y mejorar el proceso de las contracciones musculares que enmarcan las líneas finales de expresión. Por último, en el área de los ojos estaremos trabajando el Life High, un descongestivo indicado para la bolsa de los ojos, el pónfine y los ojitos cansados, con un complejo de antioxidantes interesantes para estar. Y ahora estaremos utilizando el ácido hidrógenico Plus de Hermeso, una increíble esponja molecular que ayudará a captar agua al interior de la piel.